Un rechazo contundente a este lamentable hecho, el asesinato y la masacre, a Karina García Sierra, candidata a la alcaldía del municipio de Suárez, Cauca, por el Partido Liberal Colombiano, el partido que yo represento. Y lamentamos profundamente que este tipo de actos vandálicos, de actos que enlutan a todo el país colombiano, a toda nuestra patria, sobre todo el hecho tan atroz como fue ese asesinato, pues no nos queda más que hacer un llamado respetuoso a que nos unamos todos los colombianos en torno a que ya se frenen este tipo de actividades delictivas, actividades que hablan mal de nuestro país. De verdad que es lamentable para todos los que hacemos la actividad política de que este tipo de acciones se sigan haciendo. Ojalá para estas elecciones podamos tener unas elecciones tranquilas, unas elecciones en paz, que escojan al mejor de los candidatos, que respeten las propuestas y la manera distinta de pensar de cada quien. Tenemos que ser respetuosos y amarnos los unos a los otros y que ganen los mejores candidatos. Lamentamos y de verdad un mensaje profundo con el corazón de condolencias extensivas a toda la familia de Karina García Sierra. Presidente, ella decía en un anuncio que unos contradictores políticos de ella sacaron panfletos, videos diciendo que iba a acabar la minería, que iba a acabar lo que no estaba liderando ella en su ideología. ¿Cuál es el llamado que se le hace a los diferentes candidatos para que se haga una política limpia y no genere hechos como este? Es que eso es lo que está pasando en Colombia, es una política sucia. De la mentira algo queda y miren lo que quedó de la mentira. Las propuestas que no hacía Karina García, las hicieron sus enemigos y se les endilgaron a ella y los que tomaron esa fatal decisión de masacrarla a ella, a su mamá, a sus escoltas, a sus candidatos a consejo, a sus asistentes y no solamente los asesinaron sino después que los incineraron. Yo creo que este es un hecho que no puede llegar a ocurrir nuevamente en la política colombiana y sobre todo, sobre todo no se puede seguir calumniando a la gente para sacarla del camino. Hagamos política limpiamente, hagamos política decente, hagamos política respetándonos los unos a los otros. No se pueden seguir dando este tipo de hechos tan lamentables para Colombia.